Y en el caso, por ejemplo, este que me ponías de cuidados domiciliarios, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Que se le ha dado una sumensión a la familia para que vaya un par de horas, cinco horas? ¿Cómo sería? Para imaginarlo, ¿no? Sí, bueno, esto está vinculado a la regulación. Lo primero es regular servicios, los servicios privados hoy existentes. Veíamos que AMEC presenta el programa, esa es una de las, para ejemplificar, una de las empresas con las que queremos trabajar esta regulación para garantizar la calidad de esos servicios y una homologación del conjunto de las empresas que se dedican a esto. El programa nacional de cuidados domiciliarios sería una pata pública en un sistema que combine lo público y lo privado. Y bueno, en los casos de las empresas privadas, esto está en discusión y en elaboración, avanzaríamos efectivamente en ver prestaciones que permitan el acceso a este tipo de empresas, como digo, debidamente reguladas y con personal formado, o el acceso a este programa nacional de cuidados domiciliarios. El acceso se irá dando, por supuesto, con criterios como los que decía de los niveles de dependencia y con criterios de justicia social y de capacidad contributiva. Esto no quiere decir que estemos hablando de un servicio gratuito para todos, sino de un servicio que efectivamente llegue a todas y a todos y que cada uno pueda contribuir a él solidariamente en función de su capacidad contributiva, que hoy es una de las cuestiones que mantienen fuera de estos servicios a buena parte de la población, el no tener un ingreso suficiente para poder pagar. ¿Y con qué población se está pensando en el caso de los adultos mayores para el sistema de cuidados y cuál sería dentro de esa población la que primero atacarían, si tienen cifras o porcentajes? Bueno, estamos hablando, en primer lugar, esto requiere un proceso de trabajo con las personas dependientes para evaluar su situación, que tiene que ver con su grado de dependencia, pero también con las condiciones de la vivienda, con la existencia o no de familia y de redes de apoyo, porque la vulnerabilidad es compleja, se irime en esas distintas dimensiones. Y una de las definiciones en las que estamos trabajando es avanzar por las edades más avanzadas, que es un buen indicador también de niveles de dependencia e ir ampliando hacia un universo cada vez más importante. Creo que acá tenemos un desafío enorme, porque estamos en un país en el que cada vez nacen menos niños, pero en el que cada vez nos encontramos con población vieja más importante, mayores de 65 años, y dentro de esa población, y seguramente tú has trabajado mucho con la audiencia de este tema, el envejecimiento del envejecimiento. Entonces, queremos comenzar por grado de dependencia, el más severo, y por las edades más avanzadas, porque también eso nos instala el enfoque de género. Sabemos que los más viejos en realidad son las más viejas. Y son mujeres. Y son mujeres. Entonces, nos parece muy importante comenzar por ahí. Y después, esta evaluación del contexto, del nivel de ingreso, de la situación del hogar, y la existencia de vínculos que sostengan esa situación. ¿Algún otro dato que haya salido, que se pueda decir antes de la presentación oficial, de estos debates que han sido realmente muy intensos? Bueno, fueron 10 debates centrales y 22 en el interior del país. No quisimos hacer primero los centrales y después los territoriales. Quisimos ir, de alguna manera, haciéndolos en simultáneo, porque pensábamos, y creo que estuvimos en lo cierto, que de ahí iban a emerger propuestas claras. Los elementos centrales, creo que emergió la dimensión más humana y de escala de las personas. Es decir, emergió toda la problemática de los hogares y de las residencias. Emergió una problemática que al principio no la teníamos incorporada y que esto es claramente determinante, que es toda la cuestión del transporte. Tan importante como generar servicios es poder acceder a ellos, y en el transporte nos estamos jugando algo muy clave e importante. Uno se plantea, bueno, sistema de cuidados y piensa en los servicios que hacen específicamente al cuidado. Y bueno, comenzamos a trabajar con el Ministerio de Transporte esta dimensión. Obviamente emergieron los temas de formación y lo que sí también se presentó muy fuerte es la detección de aquellos lugares donde no hay presencia de servicios. En cada uno de los departamentos. Y eso creo que es un insumo muy, muy valioso para nosotros, para después poder instalar servicios donde efectivamente son necesarios cercanos a las personas. Y una última cuestión que me parece absolutamente sustantiva es la dimensión cultural. Por ejemplo, recuerdo en Salto que fue el primer debate donde se planteaba la existencia de centros de día, centros en los que las personas pueden recibir distintos apoyos, cuidados, rehabilitación, tareas de corte más bien colectivo, de recreación. Y nos planteaban que existían estos servicios, pero que no se accedía por el transporte, pero también por una dimensión cultural de cómo entendemos la vejez y de cómo entendemos, por ejemplo, los casos de personas con Alzheimer, familias que ante el estigma no quieren hacer visible esa situación. Entonces, esto tendrá que ver, como arrancábamos la entrevista, con regulación, con formación y con servicios, pero también con un trabajo más bien cultural y de comunicación, de poder desandar algunas representaciones que hay sobre situaciones de la vejez, que llevará mucho tiempo, pero donde también haremos un hincapié especial. Y desde acá vamos a contribuir en la medida que se pueda, ¿no? A sacar estigmas y mitos. Bueno, ahí los medios de comunicación y programas como este tienen un rol absolutamente central. Andrés y Javier, muchísimas gracias por haber venido y contado los avances que hay con respecto al sistema de cuidados, que hay mucha gente que está mirando y siguiendo muy atentamente. Bueno, muchas gracias por la invitación y a las órdenes. Bien. Nosotros nos estamos despidiendo. Nos reencontramos el próximo viernes con más Tiempo Activo. Pasen muy bien. Gracias. Gracias.